Lo que quedó demostrado luego del secuestro de los chicos y el asesinato es que hay sectores que no están interesados en la construcción de la paz y que optan por la violencia y por el terrorismo. Con esta clase de gente es muy difícil. Hay dos gobiernos distintos en las zonas palestinas. Por una parte, el gobierno de la Cisjordania, que está a cargo de la Autoridad Nacional Palestina, por un lado, y por otra parte, Hamas, que está en la Franja de Gaza. Son dos gobiernos diferentes, con características completamente distintas. En la Cisjordania hay una autoridad mucho más moderada, que se encontró con el Papa, que fue capaz de dialogar. Y en la Franja de Gaza, gente que no reconoce el derecho a la existencia del Estado de Israel y que está detrás de los actos terroristas, digamos. En un intento de unidad de ambos gobiernos, o de comenzar a conversar entre ambos gobiernos, ocurre esto. Entonces, buscando a los jóvenes que fueron secuestrados, el ejército de Israel interviene. Y encuentra que en la zona de Cisjordania hay numerosas bases del Hamas, que es el gobierno terrorista que maneja la Franja de Gaza. Esto es lo que ocurre. Indudablemente, cuando el espiral de la violencia estalla, es muy difícil detenerlo. Es muy difícil revertir esta situación. ¿Por dónde ven desde aquí, al menos, la posibilidad de una salida pacífica a este, en este contexto que usted nos está explicando? Mire, el conflicto del Medio Oriente es antiquísimo y hubo etapas en donde fue posible efectuar negociaciones y en donde se negoció paz por territorio, con acuerdos de paz duraderos y garantizados, y con esos países estos acuerdos se mantienen y se sostienen. Por ejemplo, Egipto, luego de distintos conflictos bélicos, Israel dominó el Sinaí y con un gobierno que estuvo dispuesto a dialogar, a conversar y a dar garantías de paz, se devolvió todo ese territorio y es posible la convivencia en esos frentes, digamos, o en esas zonas limístras. Pero mientras no exista una garantía de reconocimiento del legítimo derecho del Estado de Israel a existir y haya garantías de no ataque, digamos, y de poder dominar al terrorismo, la situación se vuelve complicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!